El país tiene un nuevo ministerio y será el del deporte. Solo falta la firma del presidente Iván Duque para transformar a Coldeportes. Senadores advirtieron que esta cartera no significará más costos ni burocracia. Habrá mejor organización para apoyar el deporte aficionado y de alto rendimiento. Este cambio se dará en un año, es decir, a mediados de 2020 empezará a funcionar el Ministerio del Deporte, dejando atrás al viejo departamento administrativo del deporte más conocido como Coldeportes. No va a generar mayor burocracia, va a darle un rango más alto en el nivel institucional, va a permitir que Colombia defina políticas públicas con relación a los deportistas. Con este ministerio lo que se garantiza es una vigilancia en los recursos regionales, que es el siguiente debate que hay que dar. Es cómo se están gestionando los recursos desde las ligas y allá es donde vamos a llegar con el ministerio. El proyecto inicial proponía Cali como sede del nuevo ministerio. Sin embargo, esta iniciativa no fue acogida porque suponía costos presupuestales adicionales para su funcionamiento. Un asunto que no se contemplaba en la transformación. Me parece importante que el deporte pueda estar en el principal espacio de decisión de los presupuestos de Colombia, que es evidentemente el Consejo de Ministros. El Ministerio del Deporte tendrá la misión de dirigir, organizar y coordinar tanto el deporte aficionado como el de alto rendimiento y el uso del tiempo libre. Para la tercera... Para la tercera...